A ver, re gay. ¿Roles? ¿Sos gay? ¿O es solo por los temas? ¿Cómo es esa mierda, weón? Tú de puta. A este gay ya no le veo futuro. Weón, re tonto los niños. Puta la wea, weón. Literal es tu dinámica con el muay. ¿Cuál? ¿Qué dinámica es mía con el muay? Pero eso es irónico. No, no, no. ¿Qué dinámica con el muay? El muay es racista. Nunca fue un personaje. Yo lo intento parar cuando estaba en stream, pero, weón, por si algún día lo ganían. Quiero que me metan a la wea, eh. Yo lo intento parar, weón. El muay no es un personaje, es racista, xenófobo y machista. ¿Cómo es el porno? ¿Cómo es el porno, André? Weón, ¿por qué está moreno? ¿Cómo pasó esta mierda? ¿Está haciendo Blackface o no? Cero chance. Weón, tú no quedas así de moreno por ir a la playa, culiao. Tú no quedas así de moreno por ir a la playa. Ya, no me digas. Culiao, late español. No le pase. México lo está consumiendo. Mateo, late peruano, negra... ¡Yo! El 23 de abril de 2013, Auron se dedicaba a publicar fotos de torsos de mujeres por Twitter. Chicas en cuestión tenían escrito AuronPlay y aunque realmente no pude encontrar las fotos como tal que prueban la veracidad de esto fui capaz de encontrar esta publicación de Facebook. Todos los youtubers con fotos tetas dedicadas a ellos, ¿no? Es porque soy negro. De eso nada, cago en la puta. Dejo un email de contacto por si alguien se anima a ver la wea. Esa es como la irónica, pero como que si es que te va a llegar igual una teta. Es como cualquier wea era broma, pero una teta... Pueden llegar a ser... Ah, no sé qué wea pasó con... Ya... Todo bien... Sí... Como corresponde, por acá es... Sí... Chao. Voy a... Tomar un poco de agua. Oh, oh, cuando sale como enloqueendo contando historias de Reddit. Está easy, ¿eh? Está re fácil, culo. Primera vez a tu stream. Éramos como 40 weones y una española te funo. Por cierto, Tai más flaco y más rica... No, no es que me haya funado una española. Es que no me acuerdo qué había pasado. Hay un clip de esa mierda, weón. Deja de acordarme. Porque yo me acuerdo de esta mierda. No, no es que me haya funado. Es que como que... Le mandaron el trap del perro Chocolo y como que estaba... Estaba bailando de pana y como que llegó a la parte de que el perro Chocolo tenía sida porque se lo culió un mono. Chocolo se culió un mono. Ahora tiene sida. El perro Chocolo. Y como que se enojó. Entonces... Ese es el lore, culiao. Gracias, tío. Penetrante con el año, weón. Subo, subo. Hermano, vos. Mr. B. No, Mr. B. No, no, weón. No, weón. Por fin, no lo puedo. Dice... New challenge. I will donate a hundred dollars to whoever can watch a full stream of Christian Ghost without falling asleep. Dijo... Me gusta mucho el canal de Christian Ghost y la verdad es que... me duermo escuchándolo porque me... me... Galma. ya está... en el canal de Christian Ghost